Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código de calderas, de la caldera Vaxi-Roca, modelo Victoria Condens. Sabemos que hay un grupo asignado de códigos y dentro de ese grupo, en esta caldera, el código específico. Vamos a hablar en esta ocasión del código E01, que sería el grupo, y el código específico, el 12. Bueno, ¿qué nos está pasando? Pues que la caldera está detectando, curiosamente, que el retorno es más caliente que la impulsión. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede ser que hayamos invertido las conexiones, hayamos cambiado las conexiones de las ondas. Bueno, pues tengamos esto en cuenta, importantísimo. Vamos a controlar siempre, que sea, por lógica no, y la ida siempre va a ser, o debería de ser, mayor que el retorno, ¿verdad? Está disipando todo el calor con los radiadores. Aunque hay veces que yo he visto hasta un solo radiador conectado, los demás cerrados o no conectados para una caldera, una sola habitación puesta. O sea, bueno, cosas que se ven, vaya. Pero vamos a mirar eso, ¿no? Que no esté invertida la posición de las ondas, ¿no? Que sea la correcta. Y bueno, también, pues vamos a ver que sea la correcta la temperatura de retorno, ¿no? Y vamos a controlar también que el funcionamiento de las ondas sea el correcto, ¿eh, amigos? Bueno, pues esa era la idea para este código. Chao.